Música Bienvenido al programa, muchas veces hemos tenido personas importantes acá pero creo que es la primera vez, o definitivamente es la primera vez que tenemos un nominado al Oscar en este mes que estamos dedicándole todos los Oscars, así que lo hemos nombrado también muchas veces en el programa y todos los que nos están viendo en la tele, aparte de la radio ya conocen su cara, al menos por foto, pero por primera vez podemos hablar con el maestro, el señor César Charlane, ¿cómo le va? Bien, muy bien, gracias Bienvenido al programa, y creo que una de las cosas que vamos a cubrir en este programa es todo lo que tiene que ver con la fotografía porque una de las preguntas que a mí más me hacen es el hecho de qué significa ser director de fotografía, qué significa el montaje y qué significa ser director de arte, que son como las tres cosas que hay problemas, y creo que como usted, más allá de que es conocido por el nombre, está detrás de la cámara, en este caso nunca mejor dicho me gustaría empezar con una introducción de usted mismo para que nos cuente quién es y cuál es su actividad para que podamos tener una mejor idea de quién es Bueno, muy bien, en el cine más industrial, el cine más de pantalla grande no tanto el experimental ni el documental y todo, el equipo técnico se constituye principalmente de director, director de fotografía, bueno, está todo el departamento de producción, pero en el set, director de fotografía y director de arte El director de fotografía es aquel encargado de poner en imagen el deseo de realización del director, es el que crea la estructura para que el director pueda con los actores contar la historia, entonces todo lo que es referente a cámaras, luces, movimiento de las cámaras, muchas veces también hasta las texturas en combinación con el director de arte que es quien va a ejecutar la escenografía, entonces juntos los dos crean y el director de fotografía pone en imágenes eso Yo le soy sincero, cuando era chico yo pensaba que el director de fotografía era la persona que elegía los paisajes que estaban atrás de la gente mi madre me decía que linda fotografía, pero ahora cuando por ejemplo veía The Constant Garden, que es espectacular los paisajes que eligieron ahí pero ese yo creo que lo elige más lo que tiene que ver con la locación que es más un trabajo de grupo específicamente usted, ¿cómo es el proceso? o sea, empieza con el storyboard, va eligiendo los planos hay una segunda unidad que se ocupa de agarrar otros planos que no son los actores o cómo es el proceso de elegir cada diferente plano Varía mucho de director a director, de película a película, varía mucho muchas veces sí puede ser el director de fotografía el que indique o el que sugiera el tipo de locación, porque conoce cómo se comporta el sol, cómo se comporta la luz cómo se comporta el viento, entonces sí es posible que pueda ser el... pero es un conjunto, o sea, el trípode director, director de arte y director de fotografía son los que le van a pasar a la gente de locaciones el tipo de locación que debe buscar y el que hace las locaciones indicará algunas, propondrá, mostrará fotos y ir encaminando entonces, bueno, yo daba aulas, daba clases de cine en la escuela de Cuba y me acuerdo que me llamaba la atención que me pasaba más tiempo hablando de la relación del director con el fotógrafo que de cosas técnicas porque es ahí donde está el buen resultado de la calidad de imagen en esa relación que se establezca, y esa relación depende mucho del espacio que el director va a dejar, hay directores que tienen muy claro cómo quiere la imagen cómo se debe ejecutar y todo, y hay directores que tienen muy claro qué es lo que los actores van a decir y cómo lo van a decir pero deja muy al director de fotografía la creación del contexto de imagen entonces varía mucho eso, entonces es difícil dar una seguridad en cuanto a eso una regla, no hay una regla yo por ejemplo terminé viendo Soccer Free City en donde Spike Lee tiene, por ejemplo, las tomas clásicas que son la de frente con toda la ciudad atrás y hay muchas veces que yo creo que el director tiene más control sobre la fotografía que el director de fotografía ¿cómo es esa relación? y al final del día, ¿quién es el que tiene la última palabra? ¿hay una forma de que usted pueda más que sugerir su punto de vista? la última palabra siempre es el director cuando es una película de autor muchas veces la última palabra será el productor inclusive en los grandes, cuanto mayor el presupuesto mayor la incidencia del productor es el dueño, es el que está gastando la plata, el que va a decir bueno, entonces el productor va a incidir en la elección del fotógrafo sabe si el fotógrafo es caro, si no es caro en el sentido de que gasta mucho, que demora mucho entonces bueno, esa última palabra es del productor artísticamente del director el productor que tiene confianza entonces el trabajo del fotógrafo es al servicio del director le propone y el director va a querer o no va a querer en el caso de Spike Lee, por ejemplo Spike Lee esa toma que tú sugeriste, que tú decías fue sugerencia mía que yo le dije, ah, porque no hacemos uno de los típicos tuyos ah, bueno, está Spike, él se mete muy poco él está más con los actores y con la historia se mete muy poco en la cosa de imagen Usted se terminó haciendo vivir a Brasil en una edad muy temprana no sé si eso fue llevado por su familia o terminó allá porque era una de las pocas escuelas de cine que había o cómo terminó en Brasil y cómo desarrolló su carrera por allá Yo, años 70, 68, 70 el Uruguay estaba pata para arriba con todos los problemas de medidas prontas de seguridad y todo yo frecuentaba una cinemateca que tenía el diario Marcha que era la Cinemateca del Tercer Mundo que bueno, era gente del grupo de Marcha y bueno, estaba muy motivado con esta cosa del cine pero veía muy pocas chances de llevar más adelante y quise estudiar cine estaba en Facultad Veterinaria y veía que eso no tenía nada que ver conmigo y mi padre era un hombre de teatro mi abuelo un hombre de artes plásticas entonces tenía una inclinación hacia el arte y entonces, nada, encontré esta escuela de cine primero hice un viaje más como hippie a Brasil como fotógrafo, sacando fotos y ahí conocí gente que estudiaba en una escuela de cine y bueno, ahí me gustó pasé por la escuela de cine en San Pablo conocí al director el director me dio facilidades de pago y todo entonces me mudé a Brasil a estudiar cine con la idea de un día volver al Uruguay a ejercitar ese cine pero bueno, cuando me recibí en el 74 estábamos en plena dictadura no tenía el menor sentido volver para acá en dictadura y bueno, me fui quedando y ahí bueno, ahí ya hice carrera por allá pero imagino que en esa época más o menos como hasta el dirigible lo único que se podía hacer acá era publicidad digo, no existía el cine digo, prácticamente el cine se ha hecho en los últimos 15 años, como mucho digo, en aquel momento se fue con la idea de hacer realmente cine en Uruguay o hacer producciones audiovisuales este, sí, producciones audiovisuales este, pero en el 68, 70 se estaba haciendo un cine había empezado Mario Handler bueno, en fin, había gente queriendo hacer un cine y es la dictadura la que da el paso atrás porque nosotros veíamos modelos en otros países como Cuba o bueno, en Bolivia donde se estaba haciendo un cine comprometido con la sociedad y de denuncia y todo y había, claro, no era cine de pantalla no era cine más cope no era 16 milímetros documentales pero bueno, la gente los veía y los consumía se interesaba por ese cine entonces ese era el cine que a mí me interesaba hacer un cine más de denuncia político y todo y que tenía espacio en esas cinematecas y todo pero bueno, con la dictadura ahí ya no tuvo más sentido ahora me puse a pensar hoy en realidad no sé si sabes el cumpleaños de Eliseo Subiela y él hizo yo tengo amigos en Facebook y eso siempre hablamos y hasta soy amigo con el primo el sobrino Maximiliano pero él hizo muchas veces ese tipo de cine que es más revolucionario por ponerle un nombre en aquel momento pero acá yo no vi eso o sea o si se vio nunca se mostró en ningún lado ¿qué tan popular era eso? o mismo por ser algo tan contra el gobierno era muy solapado bueno las películas Mario Handler Elecciones y Liberarse bueno eran cortometrajes y había otra gente estaba la gente de lo que después fue el grupo Imágenes Walter Tournier y Mario Jacob y todo toda esa gente quería y estaba inclinada a hacer ese tipo de cine claro Argentina es un mercado mucho mayor y bueno mucho más gente y todo pero había una perspectiva y también una cosa de intercambio hacer un cine aquí que se pudiera mostrar en otros lugares y todo no sé yo creo que era querer hacer sin tener muy claro cómo se iba a mostrar pero eran ganas de hacerlo cómo ve el cine uruguayo en la actualidad lo ve como medio estancado definitivamente está creciendo pero como que lo ve mismo dando vuelta sobre un tema como que a veces está creciendo y está teniendo más una posición internacional yo lo veo muy bien comparado con Brasil por ejemplo lo veo mucho mejor para pensando así que Brasil es un país de 200 millones de habitantes y que consigue llevar al cine 3 millones a ver una comedia espantosa de esas comedias vulgares tontas sin ningún sin ninguna contribución a ninguna discusión de nada y que nosotros aquí bueno mal que mal para los 3 millones que somos hay un hay un interés por el cine uruguayo el público uruguayo le gusta ver cine uruguayo y quien sabe no lo vea en la sala pero lo termina viendo o bajándolo o consumiendo de alguna forma lo ve pero cree que lo ve por la calidad o simplemente por ver al uruguayo porque habla de sí porque habla de su realidad porque habla de porque son cuentos nuestros o sea sin duda que nos interesa un cuento chino pero pero yo creo que un cuento que hable de nosotros y que cuente nuestra realidad y que es una carencia que la televisión ahora se está empezando a dar cuenta antes era mucho más cómodo importar enlatados y contarnos las realidades en el mejor de los casos de Argentina que se parece cerca si no Brasil México lo que fuera entonces yo creo que es muy importante una sociedad fotografiarse filmarse contarse y eso se está haciendo a través del cine y ahora a través de la televisión un poco más con estas miniseries y cosas que se están haciendo esto no es por halagarlo sin sentido pero yo sinceramente pienso que El Baño del Papa es la mejor película uruguaya que ha habido en todos los tiempos pero películas como esa hay muy pocas digo capaz que gigante y dos o tres más pero la mayoría como que trata temas que tienen que ver con la droga los amigos salir por ahí o tienen que ver más con los intereses de hasta los concursos que terminan financiando esto como que no ve que siempre está dando vueltas sobre esos temas y como que de ahí no sale como que no hay una variedad a la hora de contar es mi impresión pero como que no hace falta más mejores guiones yo este confieso que lamentablemente ahora en esta época es que trato de ponerme en día voy a los a los videoclubs y alquilo y veo pero bueno lamentablemente a San Pablo llegó poco y yo este año trabajé mucho no pude ver pero por ejemplo en un festival perdona en un festival me tocó ver tanta agua y me encantó me encantó digo es muy uruguaya es esas vacaciones a mí me pasó vacaciones de traerme mis hijos de Brasil a pasar vacaciones aquí en Uruguay en julio de repente clavarme en un lugar con lluvia todo el día y este no yo creo que claro hay películas más experimentales pero por ejemplo yo que vivo en Brasil Whisky es una referencia si es un el ambiente cinematográfico Whisky es un marcador de un estilo y de una temática y retrata un Uruguay quien sabe no nos guste tanto el Uruguay que retrata quien sabe no nos identifiquemos tanto pero bueno es una forma de hablar un poquito de nuestras miserias yo creo que usted tuvo mucho que ver con el hecho de que Ceguera se viniera a filmar en parte acá pero el otro día estaba hablando con una persona que también está haciendo películas en Estados Unidos y había propuesto el hecho de venir a filmar acá en Uruguay hablaron los productores entre ellos y dijeron a Uruguay no venga porque es una porquería yo no sé si tuvo algo que ver la mala experiencia que hubo con con Miami Vice o algo así pero usted ¿cómo fue su experiencia al traer una producción de Hollywood acá a Uruguay y lo recomienda o tiene ese mal nombre Uruguay afuera? me estás dando una noticia que no sabía yo no sé esas son cosas son bolas de nieve son bolazos de repente alguien se despertó de mal humor y dijo no Uruguay no vayas y ahí eso se crece que no hay información al respecto Ceguera fue una buena experiencia los productores quedaron muy satisfechos sí fue responsabilidad mía yo hacía tiempo que quería este traer a a Fernando Mereles a firmar aquí se había propuesto para varios comerciales y todo y cuando surgió esto lo hicimos este Uruguay tiene mano de obra muy preparada tiene gente tiene buena estructura bueno la prueba es que se hace mucho servicio de producción aquí mucha gente viene a filmar aquí de Brasil muchísimos comerciales y ahora estaban hablando de una miniserie yo no sabía eso de me dejás muy muy sorprendido no sé no sé qué envasado en qué yo no sé Miami Vice fue una mala experiencia o sea no voy a revelar la fuente pero me creo que no la revele pero o sea aparentemente cuando vinieron acá a Atlántida o sea la pasaron muy mal y hay dos o tres más que también le están dando un mal nombre o sea y cuando los productores se hablan entre sí en Hollywood dicen Uruguay es problemático yo que vos no iba ah qué pena qué pena sobre todo ahora que pusieron la oficina esta para traer pero la verdad que aparte bueno otro tema volvemos a la parte de fotografía ¿cómo se llega a ser director de fotografía? ¿es algo que se estudia específicamente o va más dentro de un paquete de cine o por ejemplo un camarógrafo eventualmente puede llegar a hacerlo? sí se estudia se estudia en la época que yo me recibí en la escuela de cine se estudiaba era más complicado porque había un componente físico-químico de conocimiento de película de revelación que hoy en día con lo digital es más sencillo la fotografía en película implicaba significaba que tú solo ibas a poder ver lo que se estaba haciendo uno o dos días después la película tenía que ser revelada como las fotos eran entonces había una inseguridad en cuanto a eso y el director de fotografía controlaba a través de los instrumentos de medición de luz y todo el resultado que iba a venir y muchas veces la gente se sorprendía porque no era eso lo que habían visto en el set entonces hoy en día el digital es más fácil hoy en día el digital es más intuitivo y ahora yo no te diría que un camarógrafo así puede porque el director de fotografía tiene un conocimiento de narrativa cinematográfica del plano de la narrativa de la gramática cinematográfica para contar una historia ¿no? ¿cómo se componen esas frases cinematográficas que van a contar esta secuencia? yo creo que usted por el hecho de que fue nominado al Oscar específicamente por esto es más conocido por ser director de fotografía pero ha dirigido películas y yo lo considero un realizador no un director de fotografía el hecho de que o sea ¿cómo se dio cuenta de que esto era una de las actividades que quería hacer o cómo le diré a la gente dedicada a ser director de fotografía ¿por qué? a diferencia de otra cosa por ejemplo director yo cuando me fui a estudiar cine yo quería ser realizador cinematográfico hacer películas ¿no? contar historias mías y este pero tenía una gran inclinación por la imagen el universo del que yo venía me gustaba la pintura me gustaba la foto fija y entonces bueno me encaminé hacia eso y por ser extranjero en Brasil el haber sido director de fotografía me permitió entrar al cine y ganarme la vida que como director extranjero era más difícil ¿no? porque el director tiene que conseguir que le den fondos ¿no? como un extranjero era más difícil acceder a fondos y poder hacer mis propios proyectos entonces demoré mucho para hacerlo y de hecho bueno las primeras experiencias fueron autofinanciadas yo hice una película que que circuló aquí en la época de la dictadura que se llama Cuando sea grande que es un documental de denuncia de de secuestro de de personas en el plan Cóndor y este y esa bueno yo la me la autofinancié y este no la firmé en aquella época porque bueno por una cuestión de seguridad yo venía al Uruguay y todo y y después los próximos proyectos que hice como realizador fueron este comerciales o videoclips en la productora que me financiaba y después recién mi primera incursión en la en la en la dramaturgia en la ficción fue la serie Cidade dos Homens que es un derivado de Ciudad de Dios donde yo dirigí y escribí algunos episodios pero claro ahí yo estaba siendo financiado por otro pero ahí ya era conocido ya había hecho trabajo entonces ya era más fácil pero la dirección de fotografía me permitió este acceder a hacer dirección ¿Cómo alguien se puede dar cuenta cuando un director de fotografía es bueno? ¿Qué es lo que se tiene que mirar? ¿O qué elementos se destacan? ¿O te podés dar cuenta de que un director de fotografía sirve? ¿O es bueno a la hora de nominarlo? ¿Cómo te das cuenta cuando un jugador de fútbol es bueno? Cuando juega bien y cuando mete goles sí es muy o sea este decirle a una persona decirle a un niño que alguien es bueno yo creo que es inducirlo o sea yo yo dejo esa gente me dice ay perdón yo no entiendo nada de cine pero me pareció bárbara entonces es bárbara si te pareció bárbara es bárbara yo creo que eso de dar reglas este que el gusto se educa sí pero se educa de ver no de dar normas mirá un buen fotografía es el que hace una fotografía así este no yo este no no me gustan mucho esas normas así o sea un buen director de fotografía es aquel que te gusta su trabajo por ejemplo para dar ejemplos ¿cuáles son su top 3 de películas en lo que tiene que ver específicamente con fotografía? para dar un ejemplo de lo que a usted le gusta específicamente me cuesta mucho eso por ejemplo ¿qué película es reconocida pero es mala específicamente más difícil más difícil este no no me viene así que que hayan estropeado la película en la fotografía no y este y las buenas fotografías este están en buenas películas nunca hay una una fotografía que se destaca de una película ¿no? si la película es buena la fotografía es buena la música es buena la actuación es buena es difícil decir una película buena y tiene una una actuación pésima no es un conjunto el cine es un trabajo de equipo ¿no? donde todos están yo por ejemplo insisto mucho que la fotografía de Ciudad de Dios es producto de lo que estaba delante de la cámara o sea no hay una creación mía tan original es un producto de lo que está ahí adelante o sea aquello me transmite a mí una energía muy positiva que yo retrato ¿no? este y lo que está adelante es una historia maravillosa de gente muy generosa en su forma de contar la historia y de querer contarla y querer compartirla y eso te te emociona y te lleva ahora vamos a la Ciudad de Dios pero a mí sinceramente específicamente no sé si esa fue la intención pero me pareció muy experimental esa película desde el punto de vista fotográfico hay muchas cosas que fueron diferentes pero eso lo quiero tomar después un poquito más adelante entre sus créditos vi tres cosas diferentes que es director de fotografía que más o menos lo cubrimos también tiene supervisor de fotografía y lo otro que es el manejo de cámara básicamente ¿cuáles son las diferencias o qué es lo que hace el que maneja la cámara que me imagino que solamente maneja la cámara y qué es el supervisor de fotografía? no, supervisor probablemente te referís a la película de la FIFA que son dos billones de corazones que eran veintidós directores de fotografía entonces no podía y yo era el encargado del concepto general de la fotografía de esos veintidós directores de fotografía entonces quisimos hacer esa distinción para decir bueno había una supervisión fotográfica de las direcciones de fotografía para que hubiera una unidad eso fue lo que el director Murilo Sález me encargó en esa película el operador de cámara es camarógrafo que es dependiendo del sindicato va a tener una relación diferente con el director en Inglaterra por ejemplo el operador de cámara está ligado directamente al director de fotografía y es el director de fotografía que que lo comanda por así decir en Estados Unidos el director habla directamente con el operador de cámara en cuanto el director de fotografía se ocupa de las luces pero eso también varía de caso a caso pero hay un poco más el cameraman va a ejecutar esos movimientos o esos encuadres que el director quiere por ejemplo específicamente Mind on Fire usted fue operador de cámara que hizo ahí que no hizo porque creo que Paul Cameron fue el director de fotografía que hizo Paul Cameron que usted no hizo en ese caso este hombre en llamas Mind on Fire fue un fleco fue fue un apayasado o sea Tony Scott estaba como decimos en Brasil fisurado por hacer Ciudad de Dios por hacer parecido a Ciudad de Dios que quería todo se llevó a los actores quería llevarse al montajista al guionista quería todo entonces me quería a mí pero él tenía una forma muy cerrada de trabajar no había espacio para entonces él me insistió mucho para ir yo no quería ir me parecía que no tenía mucho sentido pero él me insistió mucho me hizo una oferta muy seductora de convivencia y de estar viendo esa gran producción por dentro y yo fui y me sentí un objeto de decoración no hice prácticamente nada hacía movimientos de cámara que él me indicaba mirá de aquí hasta aquí terminando aquí entonces la creación era cero él dice que la segunda parte yo me fui en el medio o sea ahí vino la invitación de Spike Lee y yo dije no no hablé con él y él entendió perfecto entonces me fui para esto era en México me fui para California a trabajar con Spike Lee y él entendió perfecto y a diferencia Paul Cameron hacía la dirección de fotografía pero que también en el caso de Tony Scott Tony Scott era muy centralizador me acuerdo que el primer día que llegué al set conocí al director de arte que lo puteaba porque no lo dejaba hacer nada decía no este hombre joder él viene hace todo me saca el pincel de la mano no me deja ni pintar entonces bueno así era con la fotografía entonces Paul Cameron a mí me parecía medio que un gaffer de lujo usted también ha hecho documentales y más y hasta su su estilo de ficción es muy documental pero básicamente cuál es la diferencia entre un director de fotografía de ficción y uno documental que yo creo que tiene más que ver con el hecho del montaje no con el hecho de capturar la imagen el director de fotografía de un documental es muy cámara muy cameraman y es mucho más es mucho más la interpretación del director porque en el documental es improvisación tú no sabes lo que va a pasar en la ficción sabes que el actor va a entrar por aquí que se va a sentar aquí que va a decir esto y que ahí vas a cortar para hacerle el tatoma en el documental el tipo puede sentar aquí y de repente estar deprimido y tirarse para abajo y bueno hay que estar atento a eso y hay que entender qué es lo que quiere el director con esa historia entonces si quiere una cosa sensacionalista seguramente se va a asomar para ver al tipo caer y si es una cosa más minimalista probablemente va a dejar la cámara fuera del cuadro y va a entender y va a entender que el hombre se suicidó hay una interpretación del plano y de la historia que el director quiere contar en el documental que no lo hay tanto en la ficción el director de fotografía y el cámara en un documental es un coautor muy próximo al director ¿pero esa coautoría está dada en el momento que están pasando los hechos o es más en el montaje por ejemplo le voy a dar un ejemplo de la sociedad pero por ejemplo la sociedad de la nieve hay mucha dramatización prácticamente la mitad de la película es dramatización que es prácticamente como hacer ficción entonces yo no sé ahí me imagino que también o sea es el hecho de tomar pero también el hecho de de las tomas que se le pueden hacer a los diferentes paisajes que acompañan el testimonio es responsabilidad del director de fotografía entonces y eso va más bien a lo que tiene que ver relacionado con el montaje o no o sea el hecho de elegir la imagen para acompañar el testimonio es algo más de montaje no tanto de lo que se está capturando en el momento no en el caso de la sociedad de la nieve es un caso muy especial porque Gonzalo que no tenía experiencia en ficción me pidió que lo ayudara en esta parte de ficción de hecho fue solo lo que yo hice porque lo demás él lo hizo con otro con otro fotógrafo yo me comprometí que yo podía solo ayudarlo en la parte de ficción y en la parte de ficción yo lo iba a ayudar a crear esas ficciones ¿no? Entonces Gonzalo tenía un camino que se había propuesto que era filmar las entrevistas y después hacer estas ficcionalizaciones y yo le propuse que hiciéramos esas ficciones de acuerdo al montaje entonces él hizo un primer corte hizo una selección más bien de eso y eso lo escuchamos y a partir de eso creamos la ficción entonces bueno ahí hay una hay hasta una creación de imágenes este que va un poquito más de la fotografía o sea ahí hay un 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 sugerir no mira aquí este esto que están hablando aquí mejor porque no hacemos una imagen de dos cuerpos tirados aquí o cosa por el estilo no este entonces hubo una participación muy próxima mía y de él este en toda esta creación de estas imágenes que eran invenciones no invenciones de acuerdo a las entrevistas entonces ahí es un es un formato diferente en casi todas las cosas que ustedes y usted hizo hay un aire documental mismo en Ciudad de Dios si no se ofenda pero yo he visto que hasta muchas veces hasta hay problemas de iluminación como que no sé si ese es su estilo o fue parte de una improvisación que hubo en esa película por ejemplo que me imagino que o sea la mayoría de los actores eran gente que no era actores y lo capturó en el momento o eso eso es su estilo yo lo veo algo muy parecido por ejemplo a lo que hace Paul Green aunque yo a Paul Green específicamente lo admiro por lo que tiene que ver con el montaje que para mí The Burn Supremacy es la mejor montada de la historia pero ¿eso es a propósito o es algo que pasó en esa película y lo tomó como un estilo o ya es su estilo desde siempre? bueno ahí yo vengo de documental y vengo de foto fija y siempre me gustó mucho el documental y como te decía me encantaría poder hacer más documental ¿cuándo surgió Ciudad de Dios? y yo hay un trabajo anterior siempre en todas las películas de conceptualización y de busca de estética y todo entonces en ese trabajo de mesa que hicimos con Fernando yo le propuse que lo tratáramos como un documental que lo hiciéramos un documental que pareciera un documental entonces todo lo que está en esa película es absolutamente proposital pero los errores fueron provocados de hecho por ejemplo para darte un ejemplo yo cuando me plantee como iba a trabajar como soy de San Pablo y era una producción de Rio de Janeiro la producción de Rio me preguntó del equipo y le dije mira de asistente de cámara no quiero una persona técnica quiero el mejor foquista que me consigas para que me pueda seguir porque yo voy a tener que improvisar voy a estar con un chiquilín aquí y de repente hay otro que está corriendo allá a 20 metros y lo llevo para allá y así entonces bueno así surgió Lula Carvalho que fue primer asistente de cámara y lo que llegó a pasar es que a la segunda semana yo le digo Lula imperfeccional un poquito demora un poquito porque está demasiado perfecto parece hasta ensayado porque yo llegaba y él ya llegaba dejalo un poquito más fuera de foco demorate un poquito más entonces esas imperfecciones fueron buscadas para darle ese ton documental para darle ese ton verdadero yo sentí que fue llamado para varias películas que no terminó agarrando por ejemplo Into the Wild Elionero Solitario de Tempses La Reina y yo no sé si que le cae mal Helen Mirren o qué pero ese tipo de cosas ¿por qué las terminó rechazando? ¿porque usted como que lo vio como que lo estaban contratando para hacer un trabajo y quería hacer más cosas de actor o simplemente no les pintó ese tipo de película? Hay un tema familiar ahí yo tengo cuatro hijos y siempre hay alguno que está ahora no ahora no pero en aquellos momentos siempre había uno que estaba por dar el examen de admisión a la universidad que en Brasil es una masacre entonces bueno en el caso de La Reina por ejemplo yo tenía a Tony el menor de los varones que estaba por hacer examen y yo quería estar próximo de él y había estado un tiempo fuera creo que era por El Jardinero Fiel o por algo así entonces yo siempre traté de dosar mi vida con seis meses fuera seis meses en casa por lo menos para adaptar entonces lo que me salvó fueron los comerciales siempre que hago en esas épocas Caso de Into the Wild por ejemplo John Penn me habló de cara de nueve meses en Alaska le dije no nueve meses en Alaska no me banco lo mismo Gory Bidensky con El Jardinero Solitario y aparte que bueno ahí en el caso de eso era una película que no me interesaba tanto o sea no soy muy llegado a esas películas tan me gusta una película que quiera contar algo por ese contexto que te decía anterior de venir de marcha y de la Cinemateca del Tercer Mundo y de un cine un poquito más comprometido o por lo menos que te proponga un pensamiento más que la diversión ¿no? ¿Qué otra película así famosa terminó rechazando y el hecho de rechazar este tipo de cosas como que no le saca trabajo a largo plazo? Saca sí claro que saca este por ejemplo para no me olvido el nombre ahora bueno la directora de The Tempest este Across the Universe ella me llamó primero y este esa me dolió porque me encantó la película pero bueno Bruno Del Bonelli hizo un trabajo maravilloso este no sé hay varias en un momento venían muchas Spike Lee me llamó muchas veces este pero yo había trabajado con él y no me interesaba su su forma de trabajar y este siempre hay alguna razón y bueno y me gusta me gusta trabajar por aquí me gusta digo de hecho cuando cuando fui a estudiar cine a Brasil había la posibilidad de estudiar cine afuera mi padre me propuso que podía pagarme estudiar afuera yo le dije que no tenía mucho sentido estudiar en una escuela de cine que no me enseñara a trabajar en América Latina entonces preferí preferí por aquí ¿cuánto es lo más que gana un director de fotografía en Uruguay y en Hollywood digo cuáles son los promedios cuánto es lo más cuánto es lo menos y cuál es el caché en ambos lados varía mucho este no sé un director de fotografía internacional este un Roger Denkis por ejemplo para hacer una película de los hermanos Coen puede cobrar no sé 20 30 mil dólares por semana porque son son precios que se van acompañando con el con el director o sea cuando hay un actor que gana 10 millones para hacerlo el tipo que lo va a encuadrar tiene la responsabilidad entonces se accede a mucho entonces afuera se manejan por los presupuestos que se manejan calles muy altos aquí no aquí aquí ya son mucho mucho menores y la mayoría terminamos pagando nuestras cuentas y las escuelas de nuestros hijos o lo que sea con los comerciales que es donde donde se puede recuperar un poco o sea el cine muchas veces hay mucho de amor al arte o de empatar pero como tenés un trabajo que vas a trabajar tres meses pero después vas a estar esperando dos o tres meses la próxima película entonces tenés que hacer defenderte a mí particularmente el director de fotografía de los hermanos Coen acaba de hacer este Prisoners que acá sale como la sospecha si no gana el Oscar la mejor fotografía este año es un robo yo sé que a usted le votó gravedad pero para mí esa era mejor pero sabes que a Roger Denkiel lo voto porque lo quiero y porque admiro su trabajo lo voto seguidamente todos los años y siempre somos amigos nos conocimos en un festival y siempre le mando una cartilla diciendo no fue esta vez pero la próxima es otra cosa que me llamó la atención es que en ceguera usted no solamente es director de fotografía sino también operador de cámara eso fue porque no consiguió un operador de cámara acá o usted quería darle un estilo propio o porque hizo los dos trabajos ahí siempre hice los dos trabajos ahí lo pusieron por los créditos pero en Ciudad de Dios yo era operador de cámara en Jardineros Fiel era operador de cámara siempre operó cámara Usted empezó su actividad más o menos por los 80 pero casi que hasta principios de los 90 no tiene demasiados créditos en lo que tiene que ver específicamente con cine me imagino que todo ese tiempo estuvo haciendo publicidad ¿verdad? yo empecé yo empecé en los 70 o sea me recibí en la escuela de cine en el 75 y la primer película esta cuando sea grande que es un mediometraje que filmé en Chile Argentina Brasil y Uruguay y todo eso medio clandestinamente y me tomó mucho tiempo esa película es del 78 entonces este mi primer largometraje más o menos bueno este importante en la historia del cine Brasil es Uomens da Capa Preta que es del del 83 creo que ganó todos los premios de gramado y todo este antes de eso yo había hecho Aquelis Dois en el 82 una cosa así después hice Dois da Jimmais y después hice Feliz Año Viejo y ahí en el 86 me fui a Cuba porque el cine brasileño estaba muy parado y este pero bueno esas tres películas principalmente Feliz Año Viejo y Yomens da Capa Preta este tuvieron mucho reconocimiento son películas muy marcantes en la historia del cine brasilero ¿no? para afuera no porque no se conocía o no se veía mucho el cine brasilero afuera este pero son películas que marcaron y y bueno después paré porque el cine se vació mucho en los finales de los 80 a principios de los 90 y después viene la retomada del cine porque ahí viene todo el neoliberalismo del plan color Fujimori Regan Thatcher que se yo y ahí entonces se cierran todos los estímulos a producción de cine y todo entonces el cine queda muy chato muy sin perspectivas y ahí bueno el pedido que yo estoy en la docencia en Cuba y todo y que vengo a vivir a Uruguay y este acompañé de hecho el dirigible son ex alumnos míos ¿no? con mucha felicidad y este y bueno entonces después en el 96 me volví a Brasil y ahí volví a a trabajar en cine pero ahí más comerciales ahí Fernando Meireles me llamó para hacer este su primera película en realidad la primera película de él lo llamé yo porque me habían llamado a mí a fotografiar y yo llamé él a codirigir después yo me salí que era mi nino maluquiño y este después él hizo Domesticas que me invitó también pero yo no quise hacer y entonces bueno Ciudad de Dios ahí ya no podía decirle que no y la hice ¿cómo se decidió este cambio de pasar de publicidad y dedicarse más al cine y la televisión? ¿fue un proceso o dijo a partir de ahora quiero hacer esto o como que la publicidad no lo veo como algo artístico quiero empezar a hacer cosas artísticas y hasta poner un punto de vista más político a mis cosas? No este la publicidad es una necesidad o sea yo publicidad no quisiera haber hecho o no quisiera ser pero la 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 situación del mercado nuestro a diferencia perdona a diferencia de la situación del mercado nuestro a diferencia de Europa o Estados Unidos este no permite que la o por lo menos en aquella época no permitía que las personas pudieran vivir de hacer este cine ¿no? el cine no te pagaba lo suficiente como para vos tener una vida como te la habías planteado este entonces el comercial te permitía y aparte el comercial funcionaba como una práctica o sea tú podías el comercial te permitía muchas diferentes este desafíos técnicos que tú ibas aprendiendo haciendo el comercial entonces el comercial fue una escuela para todos nosotros en América Latina eso se da en América Latina si te fijas los directores que se destacaron en el último tiempo son todos hijos de la propaganda ¿no? Walter Salles Fernando Meireles Andrulla Waddington en fin este González Iñárritu ¿no? este en Chile bueno en fin Argentina este Subiela Sorín este entonces bueno el comercial era una forma un recurso que teníamos ¿cómo se llega a un trabajo en esto? porque esto es algo muy personal digo como que haces un trabajo hoy pero no tenés la garantía de que te llame mañana a no ser que estés en una serie de televisión por ejemplo pero ¿cómo es? ¿es a través de contactos? ¿hay una lista? ¿llegan a usted? me imagino que a partir del Oscar se lo he hecho mucho más fácil pero ¿cómo llegan al director de fotografía común y corriente? el mercado se conoce los productores conocen los los fotógrafos que hay en el mercado este cuando viene una producción extranjera va a consultar con un productor local cheque fotógrafo o va va a ver hoy en día con la internet es facilísimo ¿no? hoy están las listas y todo pero antiguamente era un poco eso o sea este uno se hacía ver tenía su torta de yo tenía mi rollo de película de 66 milímetros que iba le mostraba a las productoras a los directores llamaba por teléfono marcaba una entrevista iba le mostraba el repertorio y ahí él se interesaba me llamaba para hacer una película y ahí uno iba estableciendo comunicación y ahí ya ya era parte del equipo ¿no? voy a dar parte de precios yo sentí que más o menos un director de fotografía acá en Uruguay más o menos va de los mil quinientos a los tres mil dólares eso es es así y por ejemplo en Hollywood hablando yo sé que varía pero más o menos cuáles son las cantidades y esos mil quinientos a los tres mil dólares en Uruguay es realista es muy bajo es muy alto ¿qué tal está esa cifra? no sé no sé muy bien porque hace mucho tiempo no trabajo aquí este entonces no sé muy bien y eso depende mucho de cada uno ¿no? las ganas que uno tenga de hacer el proyecto y la necesidad que tenga de pagar las cuentas y este ahora sí la gran diferencia que hay entre una película latinoamericana y una americana es como siempre digo en broma la cantidad de ceros ¿no? Ciudad de Dios es una película que fue algo como tres, cuatro millones de dólares el Jarinero Fiel fue una película de 25 millones de dólares ¿no? ¿qué tan fácil se le han hecho las cosas después de la nominación al Oscar? o sea ¿realmente marca una diferencia tanto en la cantidad de trabajo como en la cantidad que se le paga? más que la nominación al Oscar fue el reconocimiento de Ciudad de Dios porque el reconocimiento de Ciudad de Dios fue anterior al Oscar de hecho la invitación de Tony Scott la invitación de Spike Lee fueron anteriores al Oscar porque Ciudad de Dios no fue nominada al Oscar en el primer año que estuvo en cartel porque la Miramax tenía una película que quería más que era la Gang de Nueva York y la dejó de lado y después entonces el mercado el medio cinematográfico americano e inglés presionaron mucho a los hermanos Weinstein a que la relanzaran y la relanzaron y ahí fue la candidatura entonces bueno fue la proyección el reconocimiento que tuvo Ciudad de Dios que nos cambió la vida a los que la hicimos Daniel Resende pasó a trabajar como montajista afuera Braulio Mantobani pasó a trabajar como guionista afuera y yo pasé a trabajar como director de fotografía afuera Fernando Mérez obviamente también recibió invitaciones ¿Cómo vio el cambio de lo digital o sea del film a lo digital a partir del 2000 como que hubo un cambio que al día de hoy prácticamente casi que ni Nolan puede hacerlo en lo que es film ¿Qué tan bueno es este cambio y cómo lo vivió usted personalmente? 2000 en 2000 surge la digitalización de la postproducción todavía no la captación en digital ¿Y luego fue 2001 cuando se estaba en el episodio sí ahí hubo una primera tentativa pero no fue no fue tan aceptada es más adelante yo demoré mucho porque ninguna cámara digital para mí se aproximaba del resultado que se conseguía en la película en la gama de posibilidades que la película te daba de manipulación posterior ¿no? en el momento que surgieron cámaras digitales que te permitían eso como ahora estas nuevas cámaras de 4 o 5 años para acá ahí yo creo que ya no tiene más sentido hacer en película el digital ya lo tiene todo y es más democrático más barato lo ves ahí el resultado en el momento no tiene vuelta atrás es una ganancia que no podemos despreciar por ejemplo este cambio recién hablamos de Paul Cameron que fue el que hizo el de Collateral con Michael Mann y creo que fue uno de los primeros que experimentó mismo hasta captar la ciudad de noche que era algo que no se podía hacer con el film y creo que también en esos primeros años no sé si ahora con las redes ya la sensibilidad de la luz es mucho más buena pero antes salías afuera y te encandilaba o sea no podías pasar de adentro para afuera con una cámara digital pero ese cambio de acostumbrarse de pasar a una a otra cómo lo vivió y digo le fue fácil y yo creo que al día de hoy ya es beneficioso porque solamente se puede ir a mejor pero en esos primeros momentos hubo dudas pensaba que iba a pasar o cómo fue el proceso no uno estaba digo aparece una novedad no mañana aparece un tipo andando aquí con un auto con cinco ruedas y te llamaba la atención y pensaba bueno me compraría un día un auto de cinco ruedas cuál será la ventaja entonces empezás a investigar bueno es eso o sea este uno sabía las limitaciones de la película la película es cara hay que estarla cargando se raya se vence tiene efectos para el medio ambiente como el espejo de químicos de los laboratorios en los ríos la desutilización de granos de plata bueno en fin había todo una cosa que uno decía bueno en algún momento esto va a cambiar y cuando surge lo digital aparece y ahí entonces uno se pone atento y curiosamente quien lleva la vanguardia es la fotografía digital uno ve los fotógrafos sacando fotos digitales y consiguiendo resultados casi de película entonces bueno cuándo será que sacan la cámara digital para filmar y de hecho fue lo que terminó pasando que una de las cámaras más usadas hoy en día es una cámara de fotografía que se usa para filmar que es la Canon 5D y bueno y todas las primas hermanas yo creo que se ve como una consecuencia natural como consecuencia natural se ve por ejemplo la utilización de postproducción como Gravity yo creo que cada vez más las películas se van a hacer en postproducción al contrario de en el set cuando podés no depender tanto de lo imprevisible de un actor o de un tiempo de un clima o de algo por el estilo en digital tú lo controlás usted también lo he visto en varias fotos por ejemplo en la redota que usa como un lente grande que parece un Borg y también creo que es muy utilizador del Steady Camp pero cuáles son esos aparatos que usa para ayudarse a captar la imagen y digo cómo se llaman que son y cuál es la ventaja que traen en Artigas nosotros costumizamos una cámara la hicimos un amigo este asistente brasilero que es medio ingeniero juntó un equipo de gente y costumizamos una cámara este que yo había conocido en un festival de fotografía para que fuera una cámara muy portátil y que para para que me permitiera a mí como director operar sin tener que perjudicar la postura entonces porque yo iba a tener muchas escenas en fogones de personas sentadas improvisadas que iba a tener que mover de una al otra y yo podía estar parado o escenas de personas hablando a caballo entonces yo podía filmar así entonces para eso lo que hicimos fue lo que llamamos del pirata que es sacarle el visor a la cámara y ponerlo en una especie de lente que yo usaba así con eso me permitía como tú el micrófono que no lo tenés pegado al cuerpo el micrófono lo podés mover ese es un viejo sueño que yo tenía cuando estaba en la escuela de cine que yo decía el cine será libre el día que inventé la cámara micrófono que fue esto lo que hicimos cámaras que yo por ejemplo esa cámara en el jardinero fiel yo la puse en un boom y pude hacer planos cenitales en la punta de un boom usando eso este entonces bueno yo soy de la idea que uno tiene que adaptar los equipamientos a la historia que está contando específicamente vea a Lansford Tier como un precursor de este uso de la cámara con planos raros digo el manejo de cámara digital que ya no tenía que andar con aquello digo imagino que el día de hoy lo más difícil es un iMac que ni siquiera se puede hacer un primer plano porque lo mata el sonido pero lo ve a él como un precursor o realmente la incidencia de él no es conocida o reconocida en el mercado él es un experimentador pero bueno como él muchos Michael Mann que tú mencionaste bueno cada uno el del Born como se llama Peter Greengrass el del que te gusta de montaje del cosa Born el el incidente Paul Greengrass ese él también eso o sea mucha gente mucha gente este inventa propone busca no diría que eso es exclusividad de Lansford Tríaz ni de ninguno ¿Y esto realmente lo ve como un aporte artístico es más bien una novedad o es algo raro para mostrar y salir el hecho de usar este tipo diferente de tecnología digo por ejemplo el Steadicamp que ahora por ejemplo ahora muy conocidos que cuando alguien no sabe pelear empieza con el shaky cam y todas estas diferentes técnicas que medio como para tapar otras cosas esto lo ve bueno sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología ha beneficiado al artista mismo por el hecho de cumplir el sueño del pirata o realmente lo ve más como algo que se puede tener o no una comodidad uno quiere contar una historia entonces si la historia precisa que vos corras atrás de un gato que sale corriendo bueno este ¿cuál herramienta hay para correr atrás de un gato? ah bueno puede ser un Steadicamp que va a ser estable o puede ser sentado en una bicicleta con la cámara en un poste no sé uno lo va a adaptar a es como todo como la arquitectura tú vas a hacer un cuarto chico si tenés poco espacio y vas a usar una grúa para subir las partes de mármol y si no podés le vas a pedir a los peones que la suban por la escalera y no sé yo creo que usted también ha hecho mucha televisión y es muy conocido que hasta el director en lo que tiene que ver con la televisión básicamente lo que hace es elegir los planos porque va siguiendo una historia que va por varias temporadas y más allá de elegir donde poner la cámara no tiene mucho sentido que alguien de renombre esté ahí pero ¿cuáles son las diferencias entre ser director de fotografía de una película y director de fotografía de una serie de televisión? no no te entendí ¿qué televisión hice? por ejemplo en la ciudad de hombres que eso creo que es algo más eso son películas eso funciona como una película son cortometrajes pero es la dinámica de una película o sea se pasa en televisión pero como pueden pasar el baño del papa en televisión o pueden pasar no sé el año pasado marín bat en televisión pero pero son películas se hacen con equipo de hecho bueno fue el mismo equipo de Ciudad de Dios ok vamos a terminar porque si no lo voy a evaluar loco bueno esas series que se están haciendo ahora todas son cine cine filmado con formato de cine la televisión que tú decís es la telenovela que son tres cámaras con switcher en directo ahí si hay un director de imagen que corta pero eso es diferente es otra cosa nosotros en las miniseries hacemos a una cámara de hecho Ciudad de los Hombres fue hecho con película con cámaras de 6 milímetros este y ahora por ejemplo esta miniserie que yo hice para la HBO que es Destino Río Janeiro fueron mediometrajes filmados con un equipo de cine tratado como cine total pero por ejemplo en Ciudad de Hombre usted no solamente fue director de fotografía sino que también fue pero en el primer capítulo claro fue director y fue escritor en uno de los capítulos claro pero si usted por ejemplo va mañana a hacer el capítulo 47 de Star Trek Voyager ¿cuál es la diferencia entre un director de Star Trek Voyager que entra dentro de ese aparato de la serie de televisión o sea un director de fotografía no de director y un director de una película este por suerte las dos miniseries que yo hice que fue Ciudad de los Hombres y Destino San Pablo y Destino Río Janeiro son series de unitarios o sea cada episodio se autoabastecía entonces no había problema de continuidad ni nada entonces podían ser de hecho Ciudad de los Hombres yo no hice fotografía la fotografía la hizo Adriano Goldman yo dirigía y Destino Río Janeiro yo no hice fotografía la hizo Gustavo Adva la fotografía entonces yo apenas me limité a escribir y después dirigir uno de los episodios entonces en esos casos la fotografía es unitaria entonces puede tener su personalidad cuando es una serie como Breaking Bad o como Mad Men bueno ahí ya hay un concepto fotográfico un estilo fotográfico que está preestablecido entonces el lugar del fotógrafo es un poquito menor pero aún así es bien importante la participación que tiene en la narrativa y todo eso ¿Cuáles son sus próximos proyectos o cuál es el sueño que todavía le falta cumplir? Los próximos proyectos son las vacaciones ahora en el este con mi familia descansar y sueños que me gustaría cumplir hay montones de ideas de películas digo el año que viene para mí lo más importante del año que viene las dos cosas más importantes son las elecciones tanto en Brasil como en Uruguay y la Copa del Mundo y los dos me van a motivar a estar próximo a ellos de alguna forma no creo que me lleven a lejos en junio nadie me saca de Brasil y en el segundo semestre no creo que me saquen del eje San Pablo Montevideo por el tema de las elecciones y me gustaría estar acompañándolas de cerca documentando algo filmando algo haciendo algo La última y creo que esta es media especial y si la quiero responder no pero viene con truco un director de fotografía es una de las pocas personas que está en las escenas de sexo de las películas que siempre dice que es un crew muy reducido pero el que tiene que estar ahí sí o sí es el director de fotografía qué tan difícil es el hacer ese tipo de escenas y yo creo que esta muchacha Braga era conocida usted la que la pronuncia de la niña cuando tiene que hacer eso casi con una sobrina como pasó en ceguera cómo puede hacer eso o sea cómo hace ese tipo de cosas ella está optando por una profesión entonces el que opta por ser piloto de Fórmula 1 sabe que se pone un casco y se puede reventar en la esquina es una profesión entonces hay que hacerlo técnicamente y bueno ellos desarrollan la técnica de abstraerse de eso y es muy técnico y de hecho el cuerpo pasa a existir cuando no se está filmando o sea cuando están filmando están desnudos terminada la toma se sienten les da el pudor y se tienen que cubrir claro pero en el momento es el actor el que está ahí entonces el equipo entero está compenetrado con eso y no no tiene ningún secreto es como una escena más ¿hay algún tipo de protocolo por ejemplo lo ves conocido como le digo que los crew en ese momento son más chicos pero ¿hay algún otro tipo de regla? se le pide se le pide al equipo que sea lo más discreto posible que se quede en el set solamente quien se tiene que quedar que mire porque el actor no le gusta que lo miren en general no solo cuando está desnudo sino cuando está interpretando a veces la mirada muy marcante de una persona que está atenta lo distrae él quiere como estar abstraído en ese mundo que le está interpretando entonces bueno son códigos que se van aprendiendo en el comportamiento en el set que hacen que el equipo naturalmente se borre en una escena de desnudo o en una situación en una situación en que ve que el actor está patinando por ejemplo el equipo sabe y se discretamente hay un respeto muy grande por quien está dando lo mayor de sí que es el actor en el momento volviendo a eso como último hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención es el hecho de la erupción que tuvo Christian Bale en la de Terminator que fue muy conocida que yo toda la gente que sentía hablar por ejemplo Ron Howard y porque estaba la hija ahí y todo eso como que tienen un respeto a eso pero por todo el mundo como que se lo vio como que era un ogro realmente es necesario tener ese cuidado y él estuvo acertado a hacer eso o fue una sobre reacción como realmente se lo vio por casi todo el mundo yo no 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 sabía no supe y oí algunos comentarios y lo que oí es que ese director de fotografía de hecho desrespetaba a los actores o sea ponía su preocupación técnica por arriba y eso es un error que muchos cometen yo en mi comienzo por ejemplo me di cuenta que hacía eso de repente está tan fisurado otra vez usando la expresión por el resultado fotográfico que desrespeta al actor y a su dinámica y a su momento entonces yo creo que en el caso fue eso si él pasó la línea bueno le agradecemos muchísimo hemos aprendido todo lo que queremos aprender muchísimas gracias por su tiempo y espero que se repita esperemos que cuando esté dirigiendo su próxima película que con suerte será por acá ojalá que sí muchísimas gracias selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos acércate con tu padre tu hermano o simplemente un amigo y llévate dos trajes al precio de uno así de simple así de fácil selman va con vos fotofilmación 22 15 años bodas infantiles contacto 095 20 9006 fotofilmación 22 el origen de tus mejores recuerdos forestier posee los mejores medios para una atención humana hotel cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar dispone también de salones multipropósito adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales ampliado y remodelado a nuevo ofrece un diseño moderno pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre hotel cottage en la rambla de carrasco proyectos de calidad cultural en todo el país empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos invertir en cultura tiene un 100% de beneficios fondos de incentivo cultural y ¡Suscríbete!